Entre copa y copa se acaba mi vida llorando borracho tu perdido amor que negros recuerdos me traen tus mentiras como cuesta lágrima una traición traigo penas en el alma que no las mata el licor en cambio ella si me mata entre mas borracho estoy quiero a Dios que así te empague con una traición igual para cuando te emborracho que sepas que lo presionas no mas por quererte deje yo de casa deje padre madre por seguirse a ti por solo tu culpa de un día la desgracia ni el cielo ni nadie se apiadan de mi traigo penas en el alma que no las mata el licor sin cambio ella si me mata entre mas borracho estoy con una traición con una traición igual asi que mi nada del ves camarita vamonos con otro tema nortiñote de los antaños para que la recuerde bonito las dos las dos las queria pa mi chiquitito Suénele bonito, dice Cuando yo tenía mi novia Era mi primer amor La quería yo tanto y tanto Porque ella su amor me dio Cuando pasó por su casa Donde yo la conocí No malos recuerdos quedan De su lado yo me fui Yo le dije ya no llores Ya no llores volveré Pero conocí a otra joven Y de ella me enamoré Así piensa uno de joven Que el amor está grande Sin saberte con el tiempo No podrá ni colar Cuando ella se dio cuenta Por mi pecho se casó Iba sangrando su herida Ya mi herido me dejó Yo quería al alzón Con la voz quería vivir Yo no sé si era pecado Las dos las quería pa' mí Yo le dije ya no llores Ya no llores volveré Pero conocí a otra joven Y de ella me enamoré Así piensa uno de joven Que el amor está grande Sin saberte con el tiempo No podrá ni colar A ver compadito El corrido de los Mendoza Con ver compadito